Bueno, pues la historia de la política exterior estadounidense, Usaka, del siglo XX y de parte del XXI, sobre todo en el ámbito teórico, no se puede separar de la personalidad del que fue aquel joven polaco que nació en Varsovia hace ya mucho tiempo, en los primeros años de la década, de los 30, como vamos a ver. Y verdaderamente la ha marcado toda una época, ha pertenecido a la escuela realista, recibió influencias que ya veremos en el próximo día, de quiénes y de cómo las recibió, ha tenido discípulos también, gente muy edificante y muy simpática. Ha tenido coincidencias y rechazos con los neoconservadores, mantuvo siempre su propia opinión y además era una persona muy bien formada, con una formación sólida. El caso es que, como digo, nació el 28 de marzo del año 28 en Varsovia, en Polonia, en una familia católica polaca. Su padre, Tadeusz Zerszynskiy, era diplomático y su madre, doña Leonia, también provenía de una familia polaca católica. Es muy común, mucho, que dado su apellido, la procedencia polaca y las amistades que tuvo, muchas personas piensen que tuvo abuelitos caminando por el Mar Rojo. Pero en este caso no. En este caso este señor era típicamente un polaco de pro. El padre estuvo destinado en Alemania entre los años 31 y 35 y tuvo, por lo tanto, la oportunidad de ver cómo fue el partido del pintor austriaco pasó de ser uno de los principales partidos de la oposición al gobierno en la República de Weimar a ser elegido canciller en una coalición con la derecha conservadora. Y a partir de ahí, eso no fue una cosa que le gustase mucho al padre, porque, no olvidemos, Polak, y los polacos son normalmente el jamón en un sándwich que forman rusos y alemanes. En aquel tiempo, alemanes y soviéticos. Y la cuestión de la Unión Soviética, pues tampoco le hizo ningún chiste, porque estuvo entre el año 35 y el año 38 y asistió a la gran purga del año 37, en el que se cargaron hasta los serenos y a los faroleros cuando encendían las farolas por la noche el señor Stalin. Que ya sé que no es verdad y que usted no entiende y que el padrecito Stalin y toda la tabarra que dan aquí, ese tipo de gente. Luego lo bloqueo y ya está. El caso es que, con esas credenciales de haber visto lo que ocurría en Alemania y haber visto lo que ocurría en la Unión Soviética, cuando llegó el año 38 fue destinado a Canadá. Y ya en Canadá nunca pudieron volver a Polonia porque el 1 de septiembre de 1939, tras la firma del pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania, pues se repartieron Polonia mitad y mitad. Los alemanes, luego con el tiempo, les tocó perder parte de su país en favor de Polonia para compensar la parte que los soviéticos nunca devolvieron. Porque como ganaron, pues eso, las invasiones de esos eran buenas. Las de los que los perdieron eran malas. Y en este caso, pues como digo, estando ya en Canadá, en Montreal, usó allí el bachiller, se graduó en la Universidad McGill de esta misma ciudad de Montreal y desde la misma, en 1953, se doctoró ya en Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard con una tesis, Harvard, mejor dicho, con una tesis sobre la Unión Soviética y la relación entre la Revolución de Octubre, el Estado de Lenin y las políticas de Stalin. Que parece que tenía noticia de primera mano durante su adolescencia, pero que también su padre influyó muchísimo en él, en la formación intelectual e ideológica del señor. Por cierto, no he colocado las fotos según el papel, o sea, que a Juan Juan Cubero las iré moviendo. Entonces, en esta situación, pues, fue cuando se mostró, él se mostró muy crítico ya en Estados Unidos con la política del rollback de la administración de Eisenhower que buscaba provocar el retroceso de la URSS hacia lo que se consideraban sus, entre comillas, auténticas fronteras, es decir, las previas a las invasiones a la guerra de invierno con Finlandia, las ocupaciones de los países de los Chihuahuas bálticos, de los países bálticos y de la mitad de Polonia. Él estaba, Berszynski, estaba convencido de que los europeos del este podían hacer frente de forma gradual, pues, a la dominación soviética y corroerla poco a poco. La primera vez que volvió a Polonia fue en el año 1957 y vio y se dio y advirtió que había grandes fisuras dentro del bloque del este y que, por lo tanto, esa idea que él tenía de que el bloque podía ser carcomido por dentro tenía fundamento. Y ya en el año 1958 obtuvo la ciudadanía estadounidense, Usaka, y en ese momento y en 1960 se trasladó a la Universidad de Columbia, en donde se convirtió en profesor y en director del Instituto de Asuntos Comunistas, lo cual es un instituto de nombre cuando menos curioso. Él tuvo una influyente carrera política porque abarcó, pues, varias décadas. Prácticamente como carrera abarcó treinta y tantos, casi cuarenta años, es decir, cuatro décadas de su vida tuvo una actividad política. Obviamente él nunca hubiese podido ser presidente porque no había nacido en los Estados Unidos, pero salvo eso, por lo demás, tuvo una influencia importantísima. Y de hecho, esa influencia que tuvo y el papel que desempeñó como asesor nacional de seguridad lo utilizó siempre en su radical anticomunismo y en la visión que tuvo ante el papel que debían desempeñar los Estados Unidos a nivel mundial. De hecho, buena parte de la política de la Guerra Fría, de la segunda mitad de la Guerra Fría, fue diseñada y llevó a su impronta de un modo innegable. Por lo tanto, toda esa formulación de la política exterior de Estados Unidos alrededor de esa idea anticomunista tendría otras proyecciones. Tendría proyección en España, tendría proyección en Italia. Él, en gran medida, fue uno de los artífices de la política española de los años setenta y ochenta. Y se integró en un chiringuito que acababa de inventarse David Rockefeller. Foto de él que no ha puesto, pero que la voy a poner ahora mismo, para no dejar al caballero sin una representación suficiente. Cosa que este señor sí tuvo, como todos saben, a sus abuelitos caminando por el Mar Rojo y además era una de las grandísimas fortunas del petróleo que luego se convirtió en financiador, pagador, miembro fundacional y, bueno, le cantaban el cumpleaños feliz en su cumpleaños en el Club Bilderberg, que es el señor David Rockefeller. Un señor que ha cumplido más años que el hilo negro. El caso es que hasta que hincó el pico y dejó el plato y la cuchara, se llevó lo suyo. O sea, que mala vida no se llevó. En todo caso, dicen muchos que con todo lo principal que era y todo lo adinerado que era, no dejaba de ser un empleado, si quien se quiere, no, un empleado, un subalterno de otros que eran aún más poderosos que él y que el que quiera imaginar quiénes son, que lo imagine. Unos que proceden de Frankfurt. O la familia que procede de Frankfurt. Bueno, el caso es que este señor creó el Consejo de Relaciones Exteriores que, a su vez, como fundación y entidad, tenía una comisión permanente. Esa comisión permanente se dio en llamar la Comisión Trilateral y, en aquel momento, ya en el momento de su fundación, Brzezinski se integró en este CFR dado por que en aquel momento estaba todavía de consultor de política exterior en la campaña presidencial del senador JFK. Y en aquel momento, pues él aconsejaba, ya tenía importancia, tenía peso, y aconsejaba una política no antagonista, es decir, no adversarial, hacia los estados no soviéticos de Europa del Este para sacarlos de su, digamos, temor a una Alemania que podía volver a ser agresiva y, de esa manera, mantener tranquilos también a los europeos occidentales. Él también asesoró durante la campaña electoral al presidente Lyndon Johnson en el 64 y con este se convirtió en un gran defensor de la guerra de Vietnam llevada de esa fijación antisoviética, anticomunista, y en el año 66 se entró a formar parte del Consejo de Planificación Política del Departamento de Estado que es de esos puestos que no salen en las páginas principales de los periódicos pero que sale todo lo que hacen en esos puestos. Y de ahí fue, tuvo un papel relevante con Johnson no quiero que se me vaya, aquí está. Tuvo un papel relevante con Johnson en la redacción del llamado Discurso de Construcción de Puentes que pronunció el 7 de octubre del año 66 que dio lugar a la Ley de Derechos Civiles de 1900 que ya venía recogido a partir de la Ley de Derechos Civiles del año 64 en el que se trataba de implementar ese nuevo escenario para algunos ciudadanos estadounidenses, sus acos, que eran de segunda en aquel momento. Más tarde, Brzezinski defendió la posibilidad de revertir la escalada en la guerra de Viernan pero desde luego se mantuvo muy crítico contra lo que en aquel momento se llamó la nueva izquierda. Es una de las cosas buenas que tiene la izquierda que cada 8 o 10 años se inventa que es nueva y así llevan 150 años, dando la atabarra diciendo no, 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 es que nosotros somos los jóvenes, los nuevos, tenemos nuevas ideas las nuevas ideas salidas de la cueva del diplodocus, ¿no? Bueno, pues tras asesorar en su campaña al vicepresidente Javier Humphrey en las elecciones del 68 pues él empezó a destacar ya mucho y fue a principios de los 70 cuando advirtió en un artículo en la revista Foreign Affairs de lo que él empezaba a percibir como un hecho real que era el declive del imperio del poder de los Estados Unidos podríamos decir incluso del poder imperial a la vista de lo que en aquel momento se negaban a reconocerse a sí mismos y de hecho siempre han sido los Estados Unidos siempre se han negado de alguna manera a reconocerse como un poder imperial semejante a cualquier otro y por lo tanto él, el polaco, pues lo que se planteó fue a ver de qué manera se podía garantizar la hegemonía y para ello se necesitaba una nueva política y una nueva política no solamente a nivel interno sino también a nivel externo y para ello fue contratado por el banquero David Rockefeller y así se creó una organización destinada a fomentar la cooperación supuestamente entre Estados Unidos, Europa y Japón que es la comisión trilateral de la que él fue el primer director en esta comisión se integraron personas de los tres continentes españoles famosos en aquellos años 70 integrados en la comisión trilateral pues tenemos al famoso Joaquín Garrigues Walker y algún personaje más siempre a caballo del poder y teñidos siempre de ese aire de distinción pretendida y que los medios siempre se han encargado de atribuir a según que agente a finales de 1975 pues la comisión trilateral lo recomendó a Jimmy Carter pues para que le asesorase en la campaña presidencial en materia de política exterior y una vez que Carter ganó las elecciones pues lo nombró consejero de seguridad nacional y en esta nueva etapa pues empezó la cuestión de la distensión con la URSS desde el punto de vista de los derechos humanos del compromiso bueno pues de esa política siempre omnipresente que es más propia de la escuela idealista que otra cosa buscando siempre mermar el poder soviético mediante el apoyo a los disidentes o cualquier fisura que tuviera el régimen de Moscú chocó mucho con el secretario de Estado Cyrus Vance que era exactamente que era una paloma mientras que Brzezinski y Sersisky era un icon y de esta manera mientras Vance lo que pretendía era hablar por un lado mantener la política de la contención que había que había formulado en su día George Kennan y que se mantuvo a lo largo de las administraciones de Nixon y de Ford pues él era todo el contrario él lo que quería era darle candela a los soviéticos fuera como fuera y donde fuera y a la hora que fuera y por lo tanto de esa forma él además estaba convencido de que había que enfrentar a los soviéticos en cualquier lugar que los soviéticos estuvieran y eso fue lo que llevó por ejemplo a los a ciertos algunos enfrentamientos en Oriente Medio o a los enfrentamientos en África en casos como el de Angola y de esa manera él más que presionar con la cuestión propagandística o presionar con la cuestión de los derechos humanos y la cuestión de orden si se quiere diplomático pues él iba por otro lado y es que él lo que quería era condicionar cualquier papel a lo que luego veremos que fue en el próximo programa una estrategia dual de sacar músculo de exhibir la fuerza y en este caso concreto en esta época Vans que lo que pretendía era tratar de alcanzar acuerdos con la Unión Soviética para la limitación del armamento estratégico pues Brzezinski era todo lo contrario y él lo que exigía era nada de que te cambie un misil mío por uno tuyo sino que te cambie un misil mío por uno tuyo y además tienes que modificar tu legislación interna en el sentido político derechos humanos que yo deseo siempre lo repiten tú tienes que tener yo te digo lo que es un derecho humano y luego tú así lo tienes que aplicar porque te lo digo yo y de esa manera pues él concentró toda su energía en en restarle apoyos a los comunistas en cualquier lugar mediante apoyo a los disidentes a movimientos de resistencia a medios de comunicación que pudieran presionar a los comunistas a la iglesia católica que también le iría con posterioridad en Polonia se fue el que impulsó Radio Libertad de América y bueno Radio Libertad de América era Radio América y luego estaba Radio Libertad de Europa que eran las dos radios que emitían para el lado comunista y esto a los europeos en la medida en que podían piar pues le dijeron es que esto igual es provocar a la Unión Soviética y qué necesidad le importa un pito lo siguió haciendo y a partir de este momento fue cuando empezó con este binomio que he dicho de repliegue intervención que veremos también el próximo día en el que él planteaba que además de cualquier negociación y en paralelo cualquier negociación que se llevase adelante con los soviéticos había al mismo tiempo que mostrarles la fuerza él en aquel momento pensaba que la configuración de la OTAN era era suficiente como para poder enfrentar a la Unión Soviética y el repliegue en Europa y la redistribución de los contingentes militares estacionados fuera de Estados Unidos para desplegarlos en una fuerza de intervención rápida en el Golfo Pérsico o en América Central donde se estaba haciendo sentir en gran medida la influencia soviética recordemos que es la época del Frente Sandinista en Nicaragua y demás era una cuestión que había margen para poder hacerla y aumentar así la presión sobre la Unión Soviética y de esta manera pues él aceptaba en cierto modo un entendimiento y un mantenimiento del estatus quo en Europa Central pero había que darle profundidad y había que darle peso a la defensa europea en el continente y eso significaba que si había un cierto mantenimiento del estatus quo o una cierta neutralización de Europa Central pues eso solamente podía hacerse si tenía profundidad digamos los aliados la OTAN en Europa y ¿qué país estaba ahí para darle profundidad a la OTAN? pues estaba el caudillo de España por la gracia de Dios responsable ante Dios y ante la historia que decía las monedas de cinco pesetas en mis tiempos que me acuerdo que yo me preguntaba ¿y esto por qué lo pondrá lo pondrá en todos los sitios? no solo lo ponía aquí y a partir de ahí lógicamente España se convirtió en una pieza esencial del dispositivo aclantista que andando los años pues le encargaron el mismo jefe de él en el Rockefeller Center le encargó a todos los socialistas fabianos integrados en el CFR incluido los miembros de la comisión letrilateral en España le encargaron a un fulanito que era abogado en Sevilla que pertenecía al clan de la tortilla junto con un amiguito del que se dedicaba el era machado en los ratos libres le encargaron montar un partido político que desde entonces se ha constituido en dos cosas la pieza esencial para desde un supuesto movimiento rebelde integrar a España en la OTAN dos integrar a España en la Unión Europea tres desguazar completamente el sector público de la economía y el poder del Estado y cuatro convertirse en la mayor organización criminal y banda de ladrones y de otras cosas que ha existido en la historia de España creo que también lo llaman la PSOE y a partir de ahí este señor que fue el que tuvo esa fantástica idea de convertir a España en una fortaleza pues supuso y esto les va a sonar mucho a algunos la necesidad de decir os estáis equivocando vosotros no tenéis que andarlo con lo de la independencia esa vuestra que andáis que estáis ahí muy mal porque queréis tener el proyecto islero para construir una bomba y vosotros no tenéis por qué tener de eso por lo tanto se encargó otro realista secretario de estado de los estados unidos de que un día pues sufriese un terrible atentado el presidente del gobierno que iba con dos policías de escolta volase a lo alto de un de una terraza y a continuación se acabó el proyecto islero España quedó integrada bajo el paraguas francés por hacerlo más fino y hasta ahora nunca más se ha vuelto a plantear bueno de hecho eso fue lo que aceleró el proceso de integración de España en la estructura atlántica de que se encargaría el secretario general del PSOE cuyo nombre en clave cuando le protegía el servicio secreto español para franquista para ir a Toulouse a hacerse cargo del PSOE para quitárselo porque el PSOE en España no existía entonces se lo quitaron a los viejos masones que vivían en Toulouse de la época de la guerra civil José Prat y toda esta gente pues fue el encargado de impulsar el proyecto de integrar a España en esta estructura atlántica ¿por qué? pues porque él pensaba Bresinski pensaba en un eje que era Londres París Madrid que garantizaba una verdadera fortaleza europea manteniendo Alemania que se daba por perdida en Alemania Occidental en caso de enfrentamiento en un espacio si se quiere neutralizado que no neutral y además en términos económicos defendía que Estados Unidos se tenía que implicar mucho más en el eje Asia-Pacífico que era el eje que él veía como un mayor futuro que en el Atlántico y él planteaba pues una cosa muy curiosa que se llama el Ameripom el Ameripom que no era ni más ni menos que la alianza tecnológica militar política bueno alianza desde que los ocuparon en el Japón Japón y América y la alianza y la alianza y la alianza